Por ejemplo, tenía que jugar 4 con el... Para ganar 4 con los de... Con Caveira y... Es difícil, Nyx. Es que es difícil, eh. Yo mientras lo grababa fallé un par de veces. Yo lo tuviera en directo, lo hice dos veces, una falla y la segunda ya se entró. Pero es difícil, eh. Pero si, la gran mayoría la hago en iguala. No tiene que ser, joder. No... Mmm... ¿Por qué eso lo tenemos? Oye, queda entre los primeros trecas, la gran mayoría de veces, así que... Bueno, si, yo no puedo decir nada, que... Algo falla, algo falla ahí. Yo la cago mucho. ¿Quién juega a Yellow? ¿Eh? Nadie va a jugar a amarillas. Voy a rushear. ¿Vas a rushear? Adelante, Guille. Me cago en la puta, tío. Que coj... Espera. Que cojones, tío, el Fuce. ¿Dónde le ha puesto el Fuce? En la ventana. Aquí, conmigo. Cerca amarilla. Mira, lo bueno es que no me ha roto la torreta de maestro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué suena? Anda por baño ahora, principal. Sí, se ha escuchado algo rarísimo, eh. Sí, sí, me está... Alay, ¿vos lo mataste? Sí. Me van a entrar por izquierda y de derecha. No hay tarde. En amarillas. Una flecha. Aguante, Guille. Aguante, Guille. No hay más, creo. Mierda. Muchas gracias, tío. Por el apoyo y por todo. Tengo que bajar, eh. Que bien Fuce. Tranqui, tranqui. Tengo la torreta del maestro. Le queda... Le queda una al Fuce. Ya gasto... Las tres. Tengo amarillas. Y uno en el balconcito de A. Fuck. Me ha detectado Jackal. ¿Será posible, tío? Las guillas que duran cuatro años. Arriba, arriba. ¿Entró? Marca, marca, marca. Todo el rato. No lo veo. Va por el ángulo. Está acapitado. Si giras la cámara le pegaste. Voy. Sí, que te... He tumbado uno. Vale, vale. Está aquí, ¿vale? Delante de la cámara. Haz tiempo. Déjale, déjale. No puedo plantar. Hay uno tumbado, eh. En... En conector. Sí, sí, sí. Está... Está en B. ¿Tenéis cuidado que no está bajado? No, no ha bajado. Está aquí. ¿Se va? Se va. Usa la otra cámara. ¿Lol tenía... Ako? Sí, me ha destruyado Ako. ¿Qué pasa? Que antes todos los defensores tenían Ako. Casi, casi. Qué buena era cuando llevaba a Saku. No. Ah, eso lo he visto, eh. Qué horroridad, eh. Hay un drone ahí abajo. ¿Quién de haciendo el piano, por cierto? ¿Cómo con Twitch? La... La... Trampincha, gente. Ah, voy. No has tomado hatches. Sí. Joder, es que... Tardo más a poner las... Mierdecillas. ... ¿Quién de nosotros o ellos? Yo. ¡Mordor Ledge! Mordor andar con Twitch, eh. Vale, ahora tengo el cofre gratis, y juego la carta de esa aleatoria. Tenia tío en la mirilla. Claro que se puede, Quesadilla. ¿Por qué tengo una canción Quesadilla? Dios. Hay dos que van metiendo la gaza. Son amarillas, ¿eh? Rápoli. Silencio, por favor. ¿Ven? ¡LONG! ¡Mounted! ¡Enloaded! Tranquilados. Ahí, trae uno en amarillas. Zofia. Desde arriba. Zofia amarilla se supongo que es. Entonces están buscando la arra. Joder y Fuce. Puto Fuce, es que... Se ha cargado la cámara. Fuck. Oh, encima no. Te va a poner otro Fuce. Eh... Capri, corre. Vete a... Tubos o... Está abierto, eh. Se me vuelve a poder derrotar. Vale, Zofia... Hay uno. Estoy aquí a uno, eh. Ni le piquéis. A ver. Me da mi cámara de maestro. La cámara de punto. Hostia. Que salía, por eso. Rúlatela, que no la puse. ¿Te acuerdas que dije tal? Y luego... Está adentro. Cúbrete, cúbrete, Capri. No murió. Ahora sí. Vale, bueno. Está... Está piqueando, eh. Está en tubos, tubos, tubos. ¿Ha cruzado? Sí, la has dado, la has dado. Ahora se ha ido a coche amarillo. Eh... O sea, coche blanco. Este es de furgoneta. Piqueando conexión. Y el Fulce también está ahí, eh. Y el otro se ha bajado. Ahí están los dos ahí. Tienes a Zofia también, eh. ¡Oh! Mira que va a Zofia. ¡Ay! Me he tumbado ese. ¿Qué hace? Que no... Yo creí que ese pavo iba a plantar, macho. Ponlo... Aquí. ¿Dónde refuerzo, gente? Sí, fua. Eh... Pasillo. Si sobran refuerzos y tal. A ver, están rompiendo un tío. Ahí supongo que lo creerá. Sí. Espera, mira. Está haciendo Rapper. Ahí es mío. Rapper ha entrado. ¡Ya! Hay un Capitán. Hay un... Maverick. Sí. No, no la puedo agarrar. No pasa nada. Tienes... Me da el ángulo. Me da el ángulo. Cuidado que te está abriendo No sé dónde ponerme Mira, ¿le veis? ¿le veis? Sí, pero no te... No, te ha visto, te ha visto Van a abrir, eh Si le tiraba y no lo mataba Entró uno, se ha murió Hay una fofía y un ace ¿Fuera? Sí Nos falta uno entonces Amarillo abriendo uno Tienes un minuto por delante Están abriendo más todavía Climor, 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 Climor Zona fuera, eh ¿Y el tercero? Creo que están todos, por lo menos A dos afuera O sea, ahora que atacan a Villal no juego el maestro Sí, sí, está bien No me pasa por no jugar ELA No me pasa por no jugar ELA Si quieres jugar ELA No me voy a usar Vamos a ver qué hacemos aquí de momento nuestro compañero Guille holdeando Quizás tendría que haber intentado piquear para enganchar al que había plantado David que parece que bucea, obviamente están los tres en el exterior Lo van a tener bastante difícil porque han cogido altura Tienen esos bien abiertos Sale Guille el tirón Se hace con uno Tiene otra mano derecha De la derecha está uno de vida Cuidadito porque falla por aquí los drones Tiene la derecha Tiene la derecha Tiene la derecha Tiene la derecha Pero dio mucha habilidad Castaño Guau Ahí sí que estamos Ahí Vale, el caído va a poner la garra de arriba Tiene la mosas Tiene la derecha Ah, pero no tenemos breacher Pues por atrás A full Tan es de lo mismo de romper Pero rompe a un solo en medio Ha hecho una carita feliz Ah, no ha hecho una carita ¿Por atrás? ¿Por donde? ¿Por donde está Ash? Si Si es que da igual que les quitemos Han puesto miras y todo No hay ni para abrir igual eh Aunque le saque las cosas Aunque si puede buscar en los ECO y los Shiger se lo abriría Pero dudo que llegue Que lleguemos a este momento ya Vamos a ver si sale bien esto Mírame a mi drone Capri Corre Corre, 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 viene Vale, ya está, ya está Te estoy mirando a ver cómo está B Vale, ehm En B no hay nadie Esto era Miguel Teodroneo, si quieres Vale Muerto ECO Tienes uno ahí Que ahí te va ¿Qué dices? Que he hecho un triple wallbang ¿Qué dices? Está ahí dentro Ahí en el hueco ¿Qué cojones ha pasado ahí? No sé ¿Qué mierda ha pasado ahí? ¿Qué disparo atrás de una pared que he matado a dos en la cabeza? Va a ser que ahí, tío Ahí ya te iba haciendo el clip Se han eliminado a dos astos, tío ¿Qué cojones, tío? ¿Qué dices? ¿Cuánto ha durado la ronda? Diré que ha sido Ha sido medio a posta Me han dicho Si sigo disparando igual la mira piquea Pero no esperaba llevarme a la mira y a otro más cajillo por detrás ¿Tú quién eres? Y ahora, vale A todos por ahí Sabes que te han reportado, ¿no? Ya Imagino que sí, pero bueno Que me investiguen, yo estoy limpio Bueno Espera Miguel, Miguel, espérame que... Cachearme Sí La cuarta cuenta bañada de mí, güey Muerta Libby Hay uno aquí ¿Dónde? ¿Dónde quieres ir? ¿Por la oficina? Sí Vale Hay alguien en la oficina Let's go Había alguien Madre mía, me van a banear Hay otro, en plan, en... Sí A la derecha, por baños Me van a banear, tío Otra vez que lo mato sin saber dónde está Acá Va para allá Va, va para allá Va, va para allá, lo pillas Lo pillas, lo pillas, lo pillas Lo pillas, lo pillas Ah, justo me ha turdido el eco Espérate Tú, David, no Tú solo holdea, eh No busques No lo hurques No lo hurques Rotate, de hecho, con Capri pañá Que tienes Capri desde ese lado Muerto Está sin reforzar, eh Da igual ¿Tú David sabes tirar las cosas? Está en conector eco Cada día Cada día las tiran más para arriba Eh, Jagger tumbado, en amarillo Vale, solo queda eco que está en conector Ah, pues, escucha Vaya, Selma más mal puesto, tío Y guapa Ahí está Ey, me has robado hasta aquí Y borro Y borro Espero que saca el de mi jugada de hacker No sé Sí, y también si os clipean Alguna vez que os esté espectando Y hacéis alguna cosa guapa Sí, vamos Capri, el vídeo pasado creo No, el pasado no El de hoy El de mañana, perdón Creo que Capri sale un montón Que sale haciendo el ninja con el montaña Si Hecha Basta Pasa pangón Modo tal Está aquí metido el smoke, eh Hay que sacar los de arriba, si no no Vamos a hacernos con office otra vez ¿Y la piñeta? Es que te da la piñeta No hay ruido por arriba Arriba y hay uno en valle Hostia puta tío, que están encerrados por estos chavales. Bueno, pues no la jugamos. El Echo está ahí. Bueno, aquí está uno, me dejaron salir. El Echo me está tirando granadas impactos, ya la gastó. Muy inútilmente. No sound, sick game. Alguna bala le he dejado al Echo. Ahí, sigue estando ahí. Joder. ¿Dónde está? What? Ahí. Wow, el Rook está detrás de la mesa, tú, de A. Si vos me cubrí, cubríme ahí la puerta, Guille, para que no me venga a buscar. Vale, te va, te va a Alibi. Alibi está donde el baño, rotación, por ahí. Cubrí ahí y yo le planto. Voy, voy, voy. Venga, ponte. Ahí me va a venir, eh. Ahí viene. ¿Por qué has plantado ahí? Ah, bueno, claro. Estoy arriba. Vale, vale. Igual yo estoy arriba. Vale, vale. Vale, Caid está arriba. O sea, Caid está, va por... Acá. Eh, Capri, te va a piquear. Tranquís, tranquís. ¿Cómo nos has puñado dos más? Lo están tirando entre ellos. Guille, piquear. Guille, piquear. Escóndete. Tranquís, ahora van a estar más prendidos de Guille. Exactamente, que desmontan. Vale, uno down. Tiempo. ¿Tenemos drone? Mira, está yendo ahora. Ahora. Ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, que la de River está muerta. Sí. Sí, la maté yo. Vale, vale, vale. Yo estaba... O sea, la de la más guapa, eh. No, no, no. No, no, no. Bueno, vale. Bueno, vuelvo a ver esa era y esa niña.